Hoy hablaremos de los diferentes colores de la orina. Para empezar tenemos el color amarillo claro. Este color es normal. En cuanto a la tonalidad más o menos clara del amarillo, varía en la cantidad de agua que tú consumes. La orina de color aranjado puede deberse al consumo de zanahoria o de remolacha, pero también este color puede indicar algún problema en el hígado. La orina de color azul verdoso. Existen algunos alimentos que pueden causar este color, como los espárragos y algunos colorantes. Pero este color también lo puede causar alguna bacteria que puede producir una infección en la orina. La orina de color café. Algunos alimentos como alubias, frijoles o las habas pueden producir este color, pero también puede indicar una deshidratación intensa o nos puede indicar algunos problemas hepáticos. La orina rosa o rojiza, además de los arándanos y otros alimentos rojos que pueden causar este color, otras causas pueden deberse a ejercicios intensos, pero deshaciéndonos de estas causas, también este color nos puede decir que hay presencia de sangre en la orina. Puede ser porque hay una piedra en el riñón, algo más grave podría ser un cáncer de vejiga, etc. La orina con fuerte olor. A veces es causado por el consumo excesivo de café o espárragos. Aunque también puede ser provocado por una infección de las vías urinarias. Cuando nos encontramos con una orina turbia, pueden ser posibles causas, son los cálculos de las vías urinarias, pero si se acompaña de un fuerte olor y ganas de orinar con frecuencia, estos son síntomas de una infección urinaria. Y bueno, espero que te haya gustado mucho este video. No olvides de seguirme en mi Instagram y en mi canal de YouTube para más videos.